hola mis queridos amigos somos de las criptomonedas y de los juegos nft como están listas a la vez les saludo y hoy les traigo el daily combo de shine clubs este es un bot de telegram que ya les había traído al canal anteriormente en un video amigos así que aprovechenlo si aún no tienen una cuenta les dejo el link de registro en la descripción del video como también en el primer comentario fijado para que puedan empezar ya mismo a ganar con el combo diario ya que dentro de este bot no es fácil ganar puntos monedas porque yo se los digo con mucha experiencia estuve como medio día dándole click y nunca llegaba nunca llegaba nunca sumaba nada amigos así que aprovechen que ahora está el daily combo que creo que da entre 50 mil o 500 mil monedas vamos a verlo juntos así que recuerden si no tienen una cuenta les dejo el link de registro abajo en la descripción del video como también en el primer comentario fijado ahora una vez dentro del bot de telegram le van a dar a start chain club y le va a abrir la pestaña del bot ahora una vez dentro aquí pueden ganar como ya le mostré en el video creo que de ayer o de hoy que pueden darle click y van a ir zoomando pero nosotros vamos a ir directo en donde está el cohete aquí el booster vamos a dar click y aquí tenemos dos maneras de ganar el daily combo o el daily reward como lo quieras llamar o el daily frenzy como aparece aquí le vamos a dar click y aquí vamos a poder reclamar cada día cierta cantidad de monedas mañana nos van a dar 70 mil así que vamos a darle click acá y aquí está el daily combo le vamos a dar click y aquí nos aparece una serie de personajes que nosotros vamos a poner acá y nos van a dar la recompensa si es que acertamos los personajes ok ahora yo tengo acá lo que me envió mi novia aquí está el combo de hoy vamos a ver vamos a hacer uno a uno vamos a buscar el robot este creo que es vamos a buscar el otro este vamos a buscar el otro esteонд esta donde esta aquí está creo que es esto espero que es esto espero otros youtube vamos a ver vamos a ver revivir ahí ya se me perdió aquí creo que este era y el robot este creo que este era y el que tiene auricular auditifono este vamos a llevar acá Y como ven amigos me han dado 500 mil monedas No se imaginan lo mucho que es para este bot Ya tenemos 500 mil monedas Y dentro de 6 horas nos van a dar el próximo daily combo O mejor dicho 5 horas y media Y no hay mucho más que explicar amigos Recuerden el link de registro les voy a dejar en la descripción del video Como también en el primer comentario fijado Cualquier duda me lo dejan saber en los comentarios Este es un proyecto bastante bueno amigos Así que aprovechenlo Así que nos vemos Bye bye